Sí, la verdad que se aproxima el 1 de junio, una fecha muy importante para la ranquiera, porque allá por el año 1928, un 1 de junio, se inauguraba el Cine Teatro Buenos Aires. La verdad que un repensar es la historia y que este señor, Don Jesumino Doroteo Sirimele, que haga una apuesta de instalar un cine teatro en mi ciudad, Puerto Arranquera, en esa fecha, la verdad que me deja muchísimo interrogante y la verdad que valoro muchísimo ese accionar de instalar un cine teatro en nuestra localidad, cuando recién nuestro puerto, digamos, era un poblado que se estaba, digamos, que se estaba, digamos, formando y que se estaba consolidando nuestro puerto, nuestro puerto, nuestra protección en el sentido de que ya teníamos un muelle consolidado de madera y se iba proyectando el cordón industrial. Y esta apuesta cultural de Don Sirimele, digamos, me lleva a profundizar una reflexión tan profunda y saber perfectamente que no solamente obras de teatro se cruzaron en esa instalación, sino también fue muy abierta a la cultura. Los testimonios que la gente comenta justamente es realmente que era una persona muy abierta, donde artistas, escultores, bailarines pasaron por ese cine teatro, que yo tuve la suerte por ahí de poder charlar con una de sus hijas. Y la verdad que su hija no solamente decía que era un cine teatro, sino que también era un cine hospedaje y bar. ¿Y por qué decía eso? Porque ella decía que su padre hospedaba a muchas personas importantes. Y un ejemplo que me quedó grabado era que vino el doctor Maradona. El doctor Maradona estuvo en ese lugar. Y por supuesto, uno siempre abierto hacia todos los testimonios orales, me hace proponer, digamos así, que este primero de junio sea una efeméride que marque el inicio, ¿cierto?, fuertemente de nuestra cultura. Porque este acontecimiento me supera el hecho de que una persona, un correntino de esquina, venga a Barranquera a apostar a un cine teatro. Y la verdad que 96 años atrás yo digo, teníamos un cine teatro. Hoy la realidad de Barranquera es distinta. Y bueno, también este cine teatro nos hace repensar de las cosas que nos faltan, de las cosas justamente que tenemos que tener y que ser custodios justamente de toda esta riqueza cultural. Si bien hoy el cine teatro no está en marcha, está ahí, está dormido, pero está en nosotros también poder reacomodar y poder reanudar lo que la historia nos legó. Y espero ser protagonista porque la historia también me marca que nosotros tenemos que aprender de aquellas personas que lo dejaron todo. Y principalmente ser custodio de nuestro patrimonio cultural. El cine teatro de Buenos Aires funcionó, primeramente funcionó en la esquina de lo que es la flota Capitán Solari, y sería Almirante Brown, hoy la calle Almirante Brown se llama Simeón Borda, ¿no es cierto? Ahí funcionaba en esa esquina primeramente, porque en esa esquina después se construyó lo que es la flota del Estado. Pero ese espacio bajando 20 metros, sería por la calle Simeón Borda, 20 metros, ahí está la construcción. Inclusive los planos, que yo tengo la suerte de tener una copia, una fotocopia, realmente son aprobados por la municipalidad, hizo todas las cosas correctamente. Y por supuesto, funcionó en la medida también de que lo hizo posible primeramente Don Cirimélez. Después siguieron sus hijas. Tengo entendido que también que ese cine teatro, en un proceso de 30 años, alquilaron a un señor de apellido Arteaga, ¿no es cierto? Que también yo lo conocí así de vista. Y después tuvo el señor Juan Suárez, que fue mi tío, que fue quien me llevó alguna vez a ese cine teatro. Y por supuesto, obviamente, quedarán mucho interrogante y muchas fotos, muchas expresiones que la gente mayor trataremos justamente de encontrar y de buscar más, digamos, riqueza cultural de todo lo que fue este cine.